Marta y Gareda, una de las invitadas a la boda. Guión foto de Esmeralda Pimentel, otra de las invitadas a la boda. Ana de la Reguera y Tony Dalton en el evento. Al frente, Tony Dalton, Ana de la Reguera, Miguel Mier, Alejandro L. Detrás, Antonio Gaona y Miguel Rodarte. La cantante Carla Morrison con músicos que la acompañaron. Jordan Brown, Molly Hauer, Lauren Anderson y Diane Agron, los novios y las damas que los acompañaron. Los novios Ryan Gall y Olga Segura. Los novios Ryan Gall y invitados al evento. Invitados al evento de Anagron, de Amarillo, con su esposo y otros invitados al evento. Francisco Cardona y Daniela Pineda. La decoración de las mesas. La maquillista Lauren Anderson y su esposo Marta y Gareda en la boda. Guión foto de Ulises Chapul. El 5 Big Bang Carla Morrison y Antonio Vidal Marta y Gareda. Y Antonio Vidal los invitados en Usman Los novios en Usman Los invitados. A la boda en Usman Mérida. Guión actores, actrices, modelos, productores, estilistas y otros integrantes del mundo de la moda, el cine y el espectáculo en México. Y Estados Unidos se dieron cita el fin de semana en Yucatán para una boda realizada en la hacienda Tsebicac, en Humán. Se trató del enlace de dos productores de cine. La mexicana Olga Segura y el estadounidense Ryan Gall. Quienes contaron entre sus invitadas a las actrices Marta y Gareda, Ana de la Reguera y Esmeralda Pimentel. Junto con los actores Tony Dalton, Miguel Rodarte, Manolo Cardona y Antonio Gaona, entre otros. Por el lado estadounidense asistieron al evento la actriz Diane Agron, progatonista de la serie Glee, así como su esposo, el músico Winston Marshall, de la banda Man for Dance Ones. También acudieron la maquillista internacional Lauren Anderson. También estuvieron la cantante Carla Morrison y la Big Bang 5, cuyos músicos viajaron desde la Ciudad de México para presentarse en el evento. El festejo se realizó la tarde del sábado, sin embargo, el grupo de invitados llegó a la ciudad días antes, por lo que varios de ellos fueron vistos en distintos puntos de Mérida y otros puntos arqueológicos del estado. Marta y Gareda y Diane Agron, de paseo por Yucatán quienes mayor revuelo causaron en redes sociales por su presencia en la entidad fueron las actrices Marta y Gareda y Diane Agron, quienes fueron vistas en el Paseo de Montejo, el restaurante Panchos y la Cantina La Negrita, al igual que en Usmal. De hecho, el grupo de invitados acudió junto con los novios a la zona arqueológica el jueves, al igual que a los cenotes y Kili y a Alutsi, el viernes. Varios de ellos compartieron imágenes del paseo, entre ellos los fotógrafos Maxine Pinyancho y Tyson Sadler, ambos cineastas. Sin embargo, invitados como Esmeralda Pimentel llegaron a Mérida el día del evento. La actriz y modelo desfiló la noche del viernes durante la México-Frasion Week. Ella fue una de las damas de la novia, quienes lucieron vestidos rojos. Los invitados, quienes en varios casos llegaron desde la semana pasada, se hospedaron en hoteles como Rosas y Chocolate, cuyas paredes rosas sirvieron de escenario para fotos que circularon en Instagram, así como el Hotel Casa Lucía y las Haciendas Canatún. En esta última se hospedó el actor Miguel Rodarte, quien hoy compartió una foto. La logística y decoración del evento estuvo a cargo de la firma House of Kirchner, especializada en organización de bodas y dirigida por Mauricio Kirchner. El estilismo cordió a cargo de Blanco Pop. Guión arroba Jacka Ruiz.